Piezas de colección, obras de arte y un sinnúmero de objetos de valor histórico se pueden encontrar en la Feria Exposición Anticuarios en las Condes que ya lleva 5 años de funcionamiento en la Plaza Perú. Esta feria constituye un lugar propicio para coleccionistas y amantes de las antigüedades y funciona todos los domingos de 10 a 19 horas. Anticuarios en las Condes reúne desde muebles de gran valor hasta revistas antiguas, curiosidades y objetos de colección y participa en las más importantes tiendas del rubro de Santiago. La actividad es organizada por la Municipalidad de las Condes y la Corporación Cultural.